Gracias por estar aquí con nosotros en esta edición número 12 de Poensía por Primavera, un festival que se lleva a cabo desde hace 25 años en esta ciudad con otros nombres. Hace un par de semanas hemos platicado con nuestros amigos, aquí en el escenario, en nuestras amigas, trabajadores de nuestra ciudad, con toda la dignidad del mundo, trabajadores como otros, no tanto de esta ciudad, para que fueran ellas, las madrinas, ellos los padrinos de este festival, porque nosotros retiramos la basura y no hacemos un símbolo de bien para nuestros amigos, ciudadanos en este país. Yo quiero, por favor, que le demos un fuerte aplauso a este equipo heroico, ¡vá por ellos! Y no basta, que me guste un abrazo, mi nombre es la joven y así se me va a estar esperando bien un momento y pues siempre así como, si, bueno, adalante, un abrazo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No manches! ¡No manches! ¡La primera vez veo esto! ¡Eso es! ¡No manches! Gracias.